Hola, bienvenidos. Mi nombre es Andrés Videla y hoy vamos a aprender a cómo activar el LED de notificaciones en nuestro Moto E de segunda generación. Bueno, el procedimiento es el siguiente. El único requisito que necesitamos es tener instalado un Custom Recovery en nuestro celular. Luego ya lo que es nuestro celular, les voy a mostrar que tengo instalada lo que es la ROM Stock de fábrica, como pueden ver, versión de Android 6.0, no sé si se alcanza a ver bien ahí. En el celular solo eso sería todo por ahora y tener lo que es conectado el celular a la computadora por medio del cable USB. Si vamos aquí a lo que es la pestañita esta, tenemos que seleccionar Transferir Archivos. En automático se les va a abrir esta ventana y luego este archivo que les voy a dejar en la descripción del video, que es un kernel, lo vamos a copiar. Vamos a ir a la tarjeta SD y lo pegamos en la raíz de la misma. Una vez finalizado esto, ya podemos cerrar aquí, ya podemos desconectar el celular de la PC y procedemos a apagarlo. Una vez apagado nuestro celular, con la tecla de Volumen menos y la de Power, procedemos a encenderlo en modo Fastboot. Luego seleccionamos lo que es Recovery Mode. Aquí nos dirigimos a donde dice Install, Subir un nivel, vamos a la tarjeta de memoria externa. Luego, donde dice Squid Kernel, seleccionamos y deslizamos para flashear lo que sería un nuevo kernel, el cual nos va a habilitar el LED de notificaciones. Esto se instala rapidísimo. Una vez finalizado, ponemos Reiniciar el sistema. Para que pueda ver, incluso no tengo ni siquiera instalado lo que es el root en mi celular. Pongo que no lo quiero instalar. Nuestro celular se irá a reiniciar de manera normal. Y en este momento voy a mandarle una notificación para que se encienda el LED. Aquí, como podemos ver, nos llegó una notificación de Messenger. Ya se encendió nuestro LED. Y ya tenemos lo que es aquí, nuestra notificación de Messenger. Eso sería todo por este video. Espero que haya sido de su utilidad. Si les gustó, no olviden de dar like, de suscribirse al canal, para estar al pendiente de los nuevos videos que les voy a estar trayendo. Hasta la próxima. ¡Gracias!